de la ciudad de México. Hola, Johanna, televidentes, muy buenas tardes. Las autoridades anunciaron que trabajan en la investigación correspondiente para encontrar la verdad sobre los hechos ocurridos el pasado 28 de marzo en Puerto Leguísimo, Putumayo. Anunciaron también que están trabajando en tres puntos clave para esta investigación. El primero es escuchar a las víctimas, el segundo, estudiar las pruebas obtenidas en territorio y el tercero, analizar las necropsias realizadas por medicina legal. El siguiente informe les contamos. Los hechos ocurridos en zona rural del departamento de Putumayo el pasado 28 de marzo se encuentran bajo investigación exhaustiva. Así lo informó la fiscalía, que dijo estar trabajando en tres puntos clave para esclarecer este caso, resaltando que están dándole principal importancia a los testimonios de las víctimas. Tenemos, por supuesto, que escuchar a las víctimas. Las víctimas son relevantes dentro de la investigación. Por eso, tomar decisiones en una investigación sin haber escuchado a las víctimas, pues es absolutamente contradictorio en el ejercicio de una investigación integral y del principio de universalidad que debe tener una investigación como esta. El ente acusador también aseguró que esperan recolectar las pruebas suficientes que permitan brindar la versión definitiva a un juez. Solamente la entidad investigativa que está al frente de este tema y que cuando tengamos elementos materiales probatorios y evidencia física que nos permita tomar alguna decisión en el marco de nuestras competencias constitucionales y legales, lo haremos frente a los jueces de control de garantías. Los otros enfoques en los que trabajan las autoridades son el análisis de material probatorio recogido en el territorio y el estudio de las necropsias realizadas por Medicina Legal.